Y en otros temas, en el norte del país se agudiza la sequía. Esta es la realidad que viven habitantes de Ensenada en Baja California, cheque. Ensenada, sin agua. O sea, hay veces que no tenemos por dos semanas, tres. Llega de repente en la noche y luego se vuelve a ir a la mitad del día, o sea, y cae por gotita. Una distribución deficiente que los lleva a comprar agua de pipas para realizar sus actividades cotidianas. Y desde principios de mayo empezamos. Oye, no tengo agua. Oye, tengo muy poquita. Oye, tuvimos unas poquitas horas. Oye, nada más en las calles de abajo. Los piperos rondan la ciudad en busca de clientes necesitados de agua. Algunos tienen suerte y pueden llenar sus tinacos de ella, pero este gasto sale del presupuesto familiar. Algunos de sus vecinos aquí te lo dicen claramente. Yo he pagado cuatro mil pesos de pipas. Ah, pero tu recibo te llega por ochocientos. Ahora sí que recibo de qué. Otros habitantes dicen que se han visto afectados hasta en sus trabajos por la falta de agua. Sí, yo soy estilista y trabajo aquí en mi casa o a domicilio. La mayoría de mi trabajo necesitamos agua. Ahorita, te digo, más o menos duramos como un mes. Entonces sí lo he hecho, pero he tenido que comprar agua de garrafón o tener que llenar el tinaco. El alcalde de Ensenada acepta que están frente a una emergencia. Hace apenas unos días la gobernadora acudió a Ensenada, donde comentó que solucionaría este grave problema. Sin embargo, la diputada de Extracción Panista, Lizeth Matalozano, dice que las acciones han sido mínimas y que es necesario declarar Ensenada zona de desastre. En Ensenada hay vecinos que dicen que continuarán manifestándose y quizás cerrando carreteras con el fin de que alguien les haga caso. Informo para Imagen, Yolanda Morales.